Gracias por ver el video. Demasiada cosa nueva, capaz que nada, pero quería tratar de tomar en cuenta unas preguntas en que algunos de ustedes plantearon las relaciones entre, por ejemplo, un aula filosófica y una escuela no filosófica, un conflicto que se plantearía ahí, o otro tipo de conflictos entre lo que pueda ser conversación, coloquio, convivio, etc. Y lo que estamos trabajando como diálogo filosófico. Entonces quería articular o plantear desde otro punto de vista algo que en realidad ya trabajé en la primera sesión sobre el tema del diálogo. Y es que en la primera sesión hablamos de distintos modos de encontrarse con otros, de relacionar personas, culturas, etc. distintas, en ciertos espacios y en ciertos tiempos. Lo cual quiere decir, digamos, en acto, en la actualidad, el tiempo que dure en un espacio que dure en cierto lugar. Decíamos que básicamente las relaciones de los seres humanos en esos momentos y lugares se rigen por dos tipos de deseos, de impulsos, de impulsos, si quieren ser clásicos, eros y tanáticos. Es decir, el impulso, digamos así, tanático, sería que no haya otros, que el otro es mi límite, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, que mi vida se acaba donde hay otro que me la limita. Y esto fomenta un tipo de relaciones que pueden llegar hasta la fobia, hasta la intolerancia, la guerra, la razón instrumental, una razón estratégica, como hago para ganarle al otro, monológica, donde da origen a actos como, por ejemplo, matar a los otros, o utilizarlos, esclavizarlos. Esa vieja idea de la lucha a muerte, que termina con la muerte de uno, con la muerte de los dos, o con la muerte simbólica de uno esclavizado y la vida, en realidad, limitada también y castrada del amo. Pero ese movimiento como deseo de la muerte del otro, ese no poder ser humano sin alteridad, implica el deseo de la muerte de lo humano. En tanto, lo humano es comunidad, es grupo, es socialidad, es cultura distintas, es lenguaje, diversos, pero lenguaje, es relación entre seres humanos iguales y diversos. Esta sería una primera línea, no quiero eso, quiero eliminar al otro o reducirlo a que sea como yo. Un segundo modo de plantear este tipo de relaciones en los espacios donde hay otros, o sea, en todos los espacios, es el deseo de que haya otro, el deseo de otro, deseo de comunidad, deseo de humanidad, que supone reconocimiento, paz, amor, convivencia, convivialidad y corrección, si lo entiendo como regir juntos. ¿Verdad? Y esto exige un deseo del otro humano, de otra cultura, y el modo de relacionarse básico no es la guerra, sino el diálogo. que no estamos diciendo que no tenga contradicción, pero hago esta diferencia porque estoy diferenciando un modo dialógico, filosófico, de establecer relaciones y un modo guerrero, un modo de amor y un modo de odio. A grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, pasaría a exponer entonces qué entendemos por diálogos o cuál es el problema filosófico del diálogo o el diálogo como problema filosófico. No es que el diálogo no tiene problemas, es que el problema es otro. No es como mato al otro o como le gano, sino que es como amo al otro, queriendo que sea otro, distinto que yo. No llegando a un acuerdo entre todos o entre varios para reventar a un tercero, o entre varios para pasarla bien y festejar mientras matamos a otro. Entonces, el diálogo es deseo y opción por la alteridad, la no homogeneidad, querer la diferencia. No hay diálogo si no hay deseo de otro y de diferencia. Por tanto, el diálogo implica aceptar el problema y el conflicto como algo constitutivo del humano. No el individuo como constitutivo del humano. No yo, sino el hecho de que haya problemas, conflictos, otros, y aceptar eso como constitutivo del humano. Aceptar que, por tanto, lo paradójico, lo aporético, lo que no tiene solución final es lo humano, voy al extremo, empleo el término de no tiene solución final, porque estoy pensando en Hitler, estoy pensando en Auschwitz, donde la solución final es quedarse solo los nuestros. Bueno, renunciar a que haya solución final, saber absoluto, verdad única, pensamiento único. El diálogo es el problema más básico de la opción por el amor. No es el problema estratégico de la opción por el odio o por la guerra. En la opción por el odio no existe el diálogo. Aunque sí el uso de la razón y del lenguaje como aliados de la fuerza y del odio, la pura técnica, la retórica engañosa, la exaltación de la violencia, pero también el gozo y la fiesta de linchar, de torturar, de violar, de hacer sufrir al otro, la borrachera de sangre. ¿Se entiende? Estoy exagerando y yéndome a las puntas, pero para que se vea ahí, no hay diálogo que valga. El otro será un cómplice para matar un tercero, en el mejor de los casos. Esto no quiere decir que el diálogo sea sin problemas. Al revés, parte del conflicto. Los problemas del diálogo son problemas irrenunciables de la opción por el amor con otros. Entonces, yo quería trabajar una cita del curso que dice, un diálogo es ante todo un problema de interculturalidad. es un problema que supone una relación que quiere ser entre culturas. Es el problema que tiene el investigador con respecto a su investigante, de el docente con sus alumnos, y viceversa. El problema que tiene el alumno con sus docentes de los intelectuales, los sabios, con el pueblo, el burgo, los ignorantes, los así llamados cultos con los incultos, pero que en realidad el verdadero problema es que se trata de distintas culturas, de distintos modos culturales que encarnan en cada uno, y no de algo que uno tenga más y el otro tenga menos. Ahí es problema las certezas aprendidas y la necesidad de crítica sobre las propias certezas, incluso para entender que pueda haber otro con otras certezas. La oposición entre lo cierto y la incertidumbre filosófica. Entre el oico, el don, la familia, lo endogámico, el valor de mi grupito cercano y la escuela, la escuela, el tiempo libre, lo público, lo que es de todos y no solo de mi grupito. Entonces, el diálogo no es un problema técnico de cómo transmitir un mensaje del que sabe al que no sabe, por ejemplo, sino el problema de hacer real, de realizar encuentros a partir de saber que ahí está en juego la existencia de los interlocutores, el valor de cada uno, sus propias ideas, su cultura, su vida y que lo que queremos es esa vida en la diferencia. El problema no es la lucha contra otros, no es ganarles, sino no hacerles daño cuando tengo la buena intención de ayudarlos o de acompañarlos. El investigador que no busque dañar al investigado, aprender de él para luego instrumentar la guerra contra él, ¿verdad? Sino reconocer a la otra persona como persona en la que se encarna otro modo cultural y no como alguien más carente que yo a cuyas carencias voy a aportar soluciones o remedios. Los voy a hacer alfabetos sacándole de su analfabeto. Voy a bueno, digamos, dejo de lado porque iba a algunos ejemplos que mejor los excluyo y paso a lo que en general nos está preocupando en este grupo que es la educación filosófica transformar los espacios de aula escolares y en última instancia todo espacio macro meso o micro en espacios de diálogos en espacios de convivencia en espacios de educación filosófica digamos en el espacio que tengo en mi práctica como docente o como estudiante no se trata de darle a otro la limosna del Aristóteles el Marx o el Foucault que no tiene no se trata de cubrir una carencia con no sabes que es la sed antígola que inculta e ignorante que sos y estoy pensando una anécdota concreta que tuve con una amiga hace años tratando de leer juntos la sesión espíritu de la fenomenología del espíritu de Hegel y yo diciéndole para entender este texto te tenés que dar cuenta que Hegel está hablando de antígola y la chica me dice y que es antígola profesor ¿no? entonces ah esta niña no sabe nada no es llenarle que es antígola ¿se entiende? puede ignorar antígola y saber perfectamente ser una persona de alta cultura todos ignoramos algo nadie no se trata de darle monstruos lo que se trata es de darnos un espacio de tiempo de diálogos de ir generando lugares de interlocución real de comunidad entre diferentes y encarnando también los problemas de fondo que esos diferentes venimos de existencias y experiencias distintas y el problema de fondo es lograr entendernos no darle un saber que el otro no tiene y problematizar nuestros entendimientos y lo queramos por segundo los conflictos no son de guerra sino de intentos de enfrentar juntos los problemas pero son problemas no es de problematizar no es ocultar el problema e ignorar implica centrarse en problemas ¿se entiende? quiero decir no es oposición a que sea fiesta o conversación es que la fiesta o conversación solo tiene sentido filosófico y liberador si son en un contexto dialógico y no en un contexto de oposición y de tratar de liquidar al otro porque la fiesta por sí misma oculta en los problemas de la realidad y pasa en un momento en que bueno escuchen fiesta de de este español cantante ¿cómo es? ¿Uicam? ¿eh? vamos subiendo la cuesta que arriba en mi en mi pago va a empezar la fiesta me olvido el nombre ¿cómo se llama Marisa? John Manuel Serrat ¿eh? Serrat John Manuel Serrat John Manuel Serrat bien la fiesta es eso y después la zorra rica al rozar la zorra pobre al portal y el señor cura su misa cada uno a lo mismo por un día se olvidó el bien y el mal se ¿eh? bueno formar este tipo de espaciotiempos quiere decir voy muy rápido porque sé que me fui lo que no leí ¿verdad? los espaciotiempos todos los microespacios mi aula pero también mi familia mi barrio el café ¿eh? los espacios medianos mi escuela mi institución mis colegas profesores de filosofía mi familia mi barrio mi ciudad pero también los programas de filosofía la posibilidad de acciones intermedias generar materiales etcétera y los espacios y los espacios lo político lo mundial donde entraremos también a tratar de que ojalá sean algún día espacios que busquen que todos podamos convivir en diálogo en convivencia sin necesidad de estarnos matando pero claro nuestra efectividad es distinta en un plano o en otro pero no voy a esperar que cambie el mundo con la ilusión de creer que al día siguiente las aulas van a ser menos dominadoras los machos van a pegar de menos a las hembras etcétera tenemos que ir cambiando cada lugar desde cada lugar y no esperando que cambiando uno mágicamente se solucionen los problemas y eso quiere decir no hay solución final instalarme en los espacios reales al mismo tiempo esto supone no generar impotencia como por ejemplo no puedo cambiar el aula que puedo cambiar porque tendría que cambiar la escuela pero no generar tampoco fracasos y resignaciones con expectativas de soluciones finales o lugares soñados el día que vuelva a Buenos Aires dice un tango ya no habrá penas ni olvido mentira el día que vuelvas a tu Buenos Aires querido va a seguir abriendo tu Buenos Aires o tu lo que sea después de la revolución no hay problema quien se creyó eso y los problemas se siguen dando porque no admitimos que la realidad es problemática y conflictiva y lo que se trata en todo caso es de no hacer el mal queriendo hacer el bien aquello que decía San Pablo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero quien me liberará por lo menos intentar un pensiero débole un educare débole sin miedo abatir profesor se fue el audio profesor está silenciado silencio el audio si lo puede activar no estaba escuchando no sé si se cayó el audio de él estoy a varios kilómetros alguien me cerró el micrófono no voy a decir quién bueno no sé si se entendió eso creo que está lo que estoy haciendo y diciéndolo no más y luego el problema real el problema de todos y el problema de todos los momentos es cómo bueno es el problema técnico se trata de inventar de trabajar colectivamente de trabajar en bucles en un momento y en otro de trabajar sin fin y sin cierre con la finalidad de seguir desarrollando convivencias cada vez más profundas sin esperar el consenso la unanimidad sino queriendo la pluranimidad sin una receta definitiva sin una normativa técnica a cumplir ah al fin encontré cómo voy a formar sabios haciendo post 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 doctorados no lo que no quiere decir sin técnicas sino utilizando las técnicas de modo inteligente modificarlas criticarlas y crearlas a fin de dialogar lo técnico siempre ligado a lo profundo a el esfuerzo que un cuidadoso sometido a constante reflexión a constante crítica y autocrítica a constante escucha del otro metiendo todo en el diálogo sin dar nada por definitivamente bueno ligado lo técnico a la opción a la opción de fondo de no negar el diálogo la vida la convivencia la vida buena sino de comprometerse con ello y sostenerse mutuamente el compromiso con los demás no sólo lo primero que surge a la vez un tema clave que no lo trabajamos en el curso y no está entrego en los textos que mandé pero te voy a mandar otro es el tema del ritmo los sujetos individuales o colectivos siempre desconstituidos siempre no terminados siempre vivos mientras no se mueren viven y se construyen subjetividades en tensión no no conflictivas tengo el conflicto interior la vida es tensión y la tensión es lo que lanza un nuevo ritmo un nuevo diálogo un nuevo movimiento que si llega a un acuerdo es sólo provisorio y ya está generando un nuevo avance hacia adelante ahora bien esto tomo algo que cité el otro día y lo explicito en dos palabras antes de terminar es lo que tomaban de una cita de Duballet que decía que había que entender la potencia en sentido aristotélico y Foucault diálogo decir un aula potente una escuela potente un mundo potente una universidad potente lo es en el sentido de que es dínamis potencia posibilidad de otras cosas movimiento siempre abierto a lo nuevo y nunca terminado generando en sí mismo lo nuevo o trayendo nuevo de afuera pero siempre en potencia y a la vez en el sentido Foucaultiano de fuerza es decir es a la vez poder que se va ejerciendo en una práctica libre es decir que al mismo tiempo que es potencia pura es acto puro este acto lo que estamos siendo en acto cuando ejercemos esta potencia el acto de generar comunidad que es al mismo tiempo comunidad actual es vida convivencia convivialidad experiencia no se agota en su actualidad es potente es potencia en acto y acto nuevo en potencia a la vez esto se da en espacios en topías en aulas cafés comunidades anarquistas socialistas hippies religiosas llamadas utópicas pero que no son utópicas tuvieron lugar realmente son experiencias reales de comunidad que tienen que ser pensadas yo lo trabajaba en el café con lugares con entrada y salida de donde se entra libremente y se sale no para morir sino para entrar en otra comunidad es decir abiertas en el sentido entra cualquiera como los borrachos que entran en el banquete de Platón y abiertas en el sentido como se va cualquiera y Pedro se fue del café sin esperarlo a Sartre y Sartre se va del café porque no espera Pedro pero en el café está la vida la escuela y la enseñanza según los versos del discípulo lo cual no excluye ni lo beso ni lo macro ni lo utópico es decir aquello a lo que hay que llegar y para entrar en las topías del aula la voy a dejar en el uso de la palabra amarilla la traigo bueno yo voy a tratar de pensar un poco con ustedes el tema de la discusión y posteriormente después de señalar algunas cuestiones voy a compartir algunas conclusiones de una investigación colectiva que hicimos con Mauricio y otra compañera Isabel González donde está en juego el tema de la discusión en el aula es decir hasta ahora sobre todo trabajamos acerca de los fines a los que debía orientarse la educación filosófica pero dado los fines hay que encontrar alguna estrategia que haga posible la viabilidad de esos fines y nosotros vamos a defender a la discusión como una de esas estrategias esa posibilidad que tiene una mala prensa habitualmente pero que le queremos resignificar en el ámbito filosófico o sea a nosotros nos parece que la discusión es un dispositivo propio y apropiado de la educación filosófica vamos a aclarar un poco de eso ¿por qué propio? porque tiene que ver con la sintaxis de la disciplina la filosofía y apropiado porque justamente habilita la reconfiguración de la relación con los otros y con el saber en ese sentido creemos que en la enseñanza filosófica hay que recuperar la sintaxis de la disciplina como en cualquier asignatura como en cualquier disciplina no solo en filosofía quiero decir en general lo que procesamos en el aula más frecuentemente es la semántica de la disciplina no de la asignatura es decir presentamos las categorías presentamos los enunciados presentamos la obra producto de la investigación de los filósofos pero en general no atendemos al proceso a través del cual ese filósofo llegó a determinadas conclusiones es decir ¿qué entendemos por sintaxis de una disciplina? cada disciplina tiene una forma de identificar problemas una forma de elaborar hipótesis una forma de fundamentar sus enunciados una forma de de relacionar esos enunciados a través de determinadas inferencias o conectores lógicos eso es lo que me parece también tenemos que mostrar esa sintaxis de la disciplina para que justamente poder involucrar al alumno en la forma de pensar filosóficamente de la misma manera que el profesor de matemáticas debería proponerse que sus alumnos piensen matemáticamente o en el profesor de historia que sus alumnos lleguen a pensar históricamente ¿entienden? es una forma distinta de concebir la enseñanza de cada disciplina decíamos por eso es propia de la filosofía pero es apropiada además porque es una estrategia privilegiada nos parece para que el alumno se familiarice con la epistemología del pensar filosófico para hacer esta fundamentación vamos a partir como muchas veces hacemos en filosofía de la etimología del término discusión y es bien interesante en los textos de etimología de diccionarios etimológicos se relaciona la palabra discutir que viene del latín pero con un término que es curioso que es cuáteres y cuáteres significa disipar separar disipar sacudir que era justamente lo que quería se dice que justamente se utilizaba el término los romanos lo utilizaban para hacer referencia a la tarea de separar la raíz de una planta de la tierra para ver si esa raíz era sólida y bueno la etimología nos constituye una buena excusa para señalar en qué sentido concebimos la discusión para empezar esa idea de que la discusión sacude del pensamiento le impide cristalizarse justamente nos permite discernir separar entre lo que son buenas razones de las malas razones lo que es un ejemplo pertinente de un ejemplo irrelevante en nuestros discursos lo que es una inferencia sólida de una falacia es decir así que por un lado nos acude en el sentido de que nos saca de la certeza y por otro lado nos permite esa tarea más minuciosa de tratar de pensar un poco mejor la discusión moviliza siempre a los interlocutores porque conmueve justamente su posibilidad la posibilidad de aferrarse a ciertas verdades como definitivas a nosotros no ya lo hemos hecho en algunos artículos pero nos gustan estas ideas de que la discusión pero el pensar filosófico en general pone la sospecha en el lugar del sentido común ingenuo la incomodidad en el lugar de la el malestar en lugar del malestar profundo intelectual en relación a la comodidad la incertidumbre en relación a la evidencia simple la complejidad nos permite ver la complejidad en lo que creíamos simple y otra idea que nos gusta también es que pone ese pensar filosóficamente y discutir filosóficamente que pone una dosis de penumbra frente a la excesiva claridad que puede enceguecernos en ese sentido un poeta español Blas de Otero decía no me no me dejen ver la excesiva claridad no quiero ver lo que resulta excesivamente claro para poder pensar desde otro lugar así que todas esas posibilidades el malestar la sospecha la incertidumbre la complejidad y la penumbra muchos objetivos y muchos estudios trabajar sobre o involucrarse con una discusión o defender la discusión como un dispositivo adecuado implica supuestos antropológicos y epistemológicos antropológicos en el sentido de que la discusión supone una forma específica de socializar una forma específica de relacionarnos con los otros supone la convicción de que hay una modalidad simbólica de procesar conflictos que sustituye o que puede sustituir a enfrentamiento físico violento yo no quiero decir que todo conflicto porque esto es importante no todo conflicto se procesa o se puede procesar mediante la discusión hay circunstancias que la discusión puede ser inoperante y habrá que acudir a otra estrategia pero eso es otra cuestión entonces ese intercambio simbólico además exige poner en juego habilidades comunicativas bien interesantes es decir no solo que tienen que ver con la producción de un discurso sino con la recepción de un discurso en el sentido de ser capaces incluso de captar lo dicho por el otro pero también lo no dicho ¿no? hay una fuerte relación entre la discusión y el pensar a partir de problemas un poco sobre lo que adelantaba también señalaba Mauricio si nos atenemos también al origen del término el problema es un obstáculo que se nos proyecta enfrente y al cual nos proponemos a veces encauzar o tener en cuenta o tratar de resolver es solamente a partir de la identificación de un problema que se puede gestar la discusión si hay consenso si hay evidencia si algo es clarísimo no hay por qué discutir la cuestión es identificar algo que no está resuelto algo que puede ser polémico algo que merece ser trabajado y pensado colectivamente o sea que el identificar el problema es lo que genera la pregunta y ahí es toda una tarea de cómo elaborar buenas preguntas y cómo traducir esos problemas a preguntas generadoras de la indagación quiebra la cuestión de la certeza y justamente el pensar a partir de problemas promueve estimula la indagación es otra lógica de vínculo con el saber pensar por problemas que pensar por temas como una dirección nosotros justamente estructuramos todos los programas de filosofía en el momento en los que participamos todo el curso a partir de problemas no de temas sino de problemas y cada item digamos lo identificábamos con una pregunta otro filósofo uruguayo san marino dice justamente que se piensan problemas no temas el abordar un tema puede ser útil para sistematizar para sintetizar para poner en común todo lo que se ha producido sobre la cuestión pero el problema dice él es cuando el intelecto se enfrenta al desafío de sus límites creativos entonces no sé me parece que el pensar por problemas está íntimamente vinculado con la posibilidad de la discusión filosófica ¿cómo puede cerrarse una discusión? cerrarse o por lo menos postargarse para otra oportunidad pero esto también me parece importante señalarlo una posibilidad una posibilidad es reconocer que la cuestión sobre la cual se discute es especialmente una posibilidad es ver que la pregunta además sobre la cual hemos instalado la discusión no es adecuada entonces una posibilidad es que la discusión se cierre disolviendo el problema mostrando que está mal planteado mostrando que tiene demasiados supuestos que por lo tanto hay que remitir antes la discusión a otra cuestión es un ejemplo bien simple pero si estamos discutiendo si la discusión fuera si un país determinado es o no una democracia es obvio que la pregunta está más planteada o por lo menos hay que disolverla en función de un supuesto fuerte que tiene ahí que es lo que merece ser discutido y es que entendemos por democracia es un ejemplo habitual pero me parece que es ilustrativo es una posibilidad disolver el problema otra posibilidad es reconocer acuerdos y esto está bueno es decir si bien pueden haber partido discrepancias importantes los introductores pueden llegar al reconocimiento de ciertos acuerdos mínimos que habiliten justamente seguir dialogando y otra posibilidad y por eso quiero hacer hincapié en esto es identificar disensos disidencias y aceptarlos como igualmente legítimos esto muy frecuentemente se olvida se insiste demasiado en que el diálogo o la discusión tiene que conducir al consenso consenso es una posibilidad pero en general predomina el conflicto y es muy posible que no podamos llegar a acuerdos totales con el interlocutor y tengamos que reconocer que hay diferencias sustanciales y que hay intereses sustanciales detrás de nuestras opciones discursivas y que por lo tanto tienen que anotarse como legítimas es decir aceptarse por todas las partes de esa discusión como como posible de igual generar una convivencia aunque sea en tensión como habitualmente lo es por último una observación muy al pasar pero me parece importante o sea si instalamos la discusión en el aula el rol del educador cambia sustancialmente en esa instancia no quiero decir que permanentemente esta sea la única estrategia por eso aclaré alguna estrategia algún dispositivo pedagógico pero cuando el docente instala la discusión en el aula su rol cambia sustancialmente pasa a ser coordinador y cambia y se debilita la relación el ejercicio de poder por parte del docente pero también el ejercicio de poder por parte del saber también implica mucho un mayor desafío para el docente es mucho más difícil sostener y coordinar una discusión en el aula que transmitir un cierto conocimiento es mucho más difícil el docente tiene que ser regulador de los posibles conflictos sociocognitivos que presenta la discusión y tiene que ser vigilante de que se que se manifiesten en forma adecuada las habilidades que supone el pensamiento político o sea no no debe ser simplemente un coordinador donde todo lo que se diga tiene igual valor y entonces simplemente ponemos sobre la mesa opiniones bastante ingenuas sobre una cuestión sino que la tarea de vigilante epistemológico a mí me parece que la tiene que preservar el docente un recurso que puede ser interesante esto sí ya lleno a lo muy concreto puede ser registrar una discusión en clase grabarla o filmarla y después volver a ese material junto con los alumnos para hacer el análisis crítico y ahí me parece que sobre la discusión real es mucho más fácil que ellos reconozcan que es una falacia reconozcan que es una pudiera al argumento agromis o no sé o todas las los problemas en los que podemos incurrir todos cuando discutimos y me parece como todo esto parece bastante puede parecer teórico aunque se refiere a la práctica del aula pero digamos puede ser algo que lo consideramos un poco como tópico quiero hacer referencia a una investigación concreta que realizamos que les decía en forma colectiva sobre la argumentación es decir el título de la investigación es la argumentación un aporte filosófico un aporte filosófico a la educación la argumentación un aporte filosófico a la educación en esta investigación abordamos el tema de la argumentación nos interesaba trabajar sobre esa cuestión elegimos la argumentación el razonamiento porque justamente nos parece una cuestión mucho más lábil mucho más interesante mucho más compleja que el análisis del mero razonamiento es decir el remitirnos al razonamiento implicaría quedar reducido el análisis a la estructura formal y a la búsqueda de la corrección según leyes formales de ese discurso en cambio la argumentación es una categoría mucho más lábil mucho más compleja en el sentido de que pone en juego no sólo un discurso informativo sino también emotivo y directivo supone justamente evaluar o tener en cuenta la pertinencia de las razones en función de la situación en que se procesa el discurso y en función del contexto y del perfil de los interlocutores entonces se ponen en juego cosas bastante más completas y sobre todo el trabajar y enseñar y aprender la argumentación posibilita mejor la transferencia de lo que se trabaja en clase a otros ámbitos de la vida social es decir que el alumno pueda aprender justamente a argumentar y a analizar discursos argumentativos de otros lo habilita para analizar críticamente los discursos que circulan en la sociedad los discursos políticos los discursos ideológicos es decir que él pueda justamente encarar poder analizar críticamente esos discursos y por supuesto que pueda producir discursos para participar efectivamente en los debates reales de la sociedad en que habita no sé eso era un poco un supuesto de que partíamos cuando emprendimos la investigación por otra parte lo que lo que veíamos en la literatura pedagógica y sobre todo en la recombinación de programas de todas las asignaturas que cada vez hay una demanda mayor para incluir la enseñanza de la argumentación en los programas y no solo en los programas de filosofía en los programas de física encontramos en los programas de biología o sea la demanda se acerciente y puede ser una buena cosa que se reconozca esa necesidad y el valor de enseñar de aprender a argumentar pero también veíamos dificultades entonces nos parecía que eso merecía una innovación las preguntas de que partimos fueron se enseña a argumentar se aprende a argumentar qué relación hay entre los aspectos técnicos y la dimensión crítico radical del pensamiento esta es una preocupación permanente y vi que también estaba en el sentido de no reducir estos recursos estos dispositivos a su dimensión meramente técnica ¿no? sino preservar la dimensión político-pedagógica para la cual pueden estos recursos ser útiles la unidad de análisis o sea esas fueron las preguntas iniciales aunque después también se derivaron en otras la unidad de análisis sobre la que trabajamos fue el discurso argumentativo de alumnos insertos en un curso curricular de filosofía trabajamos en seis liceos de Montevideo solo en Montevideo por razones prácticas incluso aunque sea inadecuado pero trabajamos solo en Montevideo en seis liceos o sea en seis cursos de seis liceos cuatro públicos y dos privados y entre los privados uno era confesional y otro laico y tratamos de seleccionar docentes también que bueno por supuesto también todos los liceos que pudieran ser representativos de zonas o de características socioeconómicas culturales diferentes y elegimos algunos docentes que además tenían que ser cómplices nuestros y aceptar el desafío que también tuvieran diversidad de edad de formación de formación en cuanto a experiencia acumulada y en cuanto a modalidades de trabajo que en alguna medida nosotros ya conocíamos de antes por otro vínculo con ellos se va entendiendo cómo se fue trabajando es decir y lo que se lo que nos planteábamos era nosotros entonces las actividades que proponíamos nosotros pero que habíamos conversado antes con el docente las iba a coordinar el propio docente del curso para que no fuera tan tan forzado digamos gente desconocida que no tuviera ningún vínculo previo con ellos que se instalara y sigan las propuestas así que era el propio docente el que iba a proponer y coordinar las actividades y la idea era intervenir en los momentos elegíamos cursos del quinto año o sea del penúltimo año de bachillerato o sea trabajábamos con murices de 15 a 17 años más o menos porque en ese curso está planteada explícitamente el trabajo sobre la argumentación explícitamente en los otros cursos está como transversal pero digamos la tematización o el abordaje explícito de la argumentación está en quinto entonces una primera intervención que ahora les voy a contar y sobre la cual voy a contarles algunas conclusiones y una intervención sobre el final del curso para ver si podíamos visualizar algún cambio en la disposición y las capacidades de los estudiantes en la primera intervención trabajamos sobre un tema polémico ahora les cuento cuáles fueron los recursos y las actividades que fue el matrimonio igualitario que en ese momento estaba en discusión en el parlamento de nuestro país y que a los pocos meses fue promulgada la ley y puesta en vigencia o sea que era un tema candente caliente en la sociedad uruguaya y sobre el final del curso trabajamos una cuestión de bioética a partir de un brevísimo fragmento de la serie Doctor House pero sobre la primera en la primera las actividades que se proponían eran las siguientes primero se les pedía a los alumnos se les presentaba la cuestión pero en este caso a diferencia de lo que sería deseable no había una indagación previa que pusieran contacto con más información con más materiales etc. digamos era un poco sacado de la nada pero con esa característica de que estaba como preocupación de la sociedad en su conjunto la primera actividad era que por espíritu plasmaran brevemente cuál era su posición al respecto y que pudieran enunciar uno o dos razones a favor que fundamentaran esa posición eso eso entonces lo conservábamos y sería uno de los materiales sobre los cuales íbamos a trabajar en la interpretación la segunda actividad les presentábamos dos dos discursos de dos políticos muy reconocidos uruguayos sin en forma anónima se los presentábamos para evitar los prejuicios en ese sentido y tenían que reconocer cuál era la postura de ese autor y cuáles eran los argumentos que señalaban en ese breve discurso a favor de esa posición o sea que ahí hacíamos otro trabajo que era trabajar sobre el discurso y la estructura argumentativa del discurso de otro la tercera instancia era ahora sí la discusión colectiva después de pasar todo en forma continuada la discusión colectiva y esta fue una una fase muy interesante que a nosotros nos permitió sacar muchas conclusiones y seguramente se pueden sacar muchas más pero les cuento un poco voy a leer medio rapidito pero vimos que la producción escrita individual la gran mayoría de los estudiantes fue capaz de tomar posición y denunciar buenas razones para sostener la opción en los debates en la discusión la mayoría de los estudiantes participó con una buena disposición discutieron con entusiasmo y creatividad que notoriamente el compromiso aumenta con el interés social de las cuestiones polémicas tratadas y con su mayor presencia en el debate público la toma de posición en muchos casos aparece fuertemente impregnada de la dimensión afectiva este aspecto resulta ambivalente por un lado que se comprometan afectivamente hace que funcionen mejor y con más creatividad en la discusión también puede frenarla en el sentido de que bloquear la posibilidad de escuchar al otro y de entender la complejidad de la cuestión en todos los casos el docente sigue siendo el referente fundamental en ese proceso de discusión eso habrá que trabajarlo y mejorarlo y en ese sentido trabajar en comunidad de indagación puede ser muy bueno para descentrar del poder del docente la coordinación y el llevar adelante la discusión aunque le contesten a un compañero cuando habla cada uno mira al profesor el referente permanente es el docente bueno este pero lo que nos interesa especialmente compartir y discutir un poco es un problema es decir para empezar como les decía todos toman posición todos salvo algunos ejemplos muy muy pequeños que se negaron a participar en la discusión pero en general se logra eso se logra que se comprometan les voy a dar algunos números pero porque son importantes para lo que viene de los 100 estudiantes que participaron 74 se pronunciaron a favor del matrimonio igualitario 15 en contra 9 matizaron sus posturas y solo 2 resistieron a realizar la tarea los estudiantes fueron capaces de elaborar 161 argumentos para defender el matrimonio igualitario y 39 para fundamentar en contra las posturas favorables se sostienen mayoritariamente en principios ético-políticos principios fuertes como los derechos individuales la libertad y la igualdad o sea los resultados parecen promisorios los jóvenes piensan argumentan se comprometen con posiciones fundadas se muestran tolerantes comparten valores relevantes o de otra manera se han apropiado normativamente de las promesas del proyecto moderno que sigue siendo al menos en el discurso la ideología hegemónica los argumentos reproducen un pensamiento que implícitamente se considera políticamente correcto y aún las posturas más radicales en contra aclaran que no se trata de discriminación las instituciones parecen haber sido efectivas en la construcción de las subjetividades de los estudiantes podríamos afirmar que ha funcionado con eficacia el dispositivo normalizador pero algo nos hacía ruido y por eso fuimos a hilar un poquito más fino en los contenidos filosóficos políticos e ideológicos de esos discursos de nuestros estudiantes y llegamos a una conclusión que la iniciábamos así que era el riego de que el león transmutara en camello y no en el niño creador por algo que vamos a explicar ahora descubrimos que la ideología liberal clásica se ha internalizado en los jóvenes con fuerza de verdad los valores se postulan como evidentes y se construyen argumentos sobre un modelo axiomático deductivo las categorías de libertad igualdad derechos individuales aparecen sustancializadas se han naturalizado se ha vuelto tradición devienen casi en dogma ocupan el lugar de la religión de esa manera pierden su fuerza vital su capacidad transformadora se debilita su función utópica y emancipatoria falta conciencia sobre todo esto falta conciencia de la historicidad el presente no se reconoce como construcción social y como resultado de contingencias históricas y sobre todo de luchas sociales si la premisa es todos somos libres todos somos iguales se disuelve el desafío político no hay conflicto no hay proyecto no es necesario el esfuerzo y para ilustrar un poco el sentido que estas categorías libertad igualdad han tomado de la misma manera que también se ha sustancial desistenzado la estructura jurídica del país por ejemplo cuando ellos hablaban de matrimonio se referían matrimonio es y repetían el texto de la constitución no como algo que puede ser modificado sino como casi un texto bíblico está en la constitución y en la constitución dice que el matrimonio es esto por lo tanto debemos atenernos a esa definición la incapacidad de ver la historicidad de las instituciones sociales y sobre ese uso casi ritual de las categorías de libertad decíamos igualdad derechos individuales y como las categorías se pueden ir vaciando y pueden perder su fuerza inicial no sé voy a compartir con ustedes un brevísimo texto de Cortázar de una conferencia de 1981 dice si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse como se cansan y se enferman los hombres o los caballos hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas terminan por agotarse por perder poco a poco su vitalidad digo libertad digo democracia y de pronto siento que he dicho esas palabras sin haberme planteado una vez más su sentido más hondo su mensaje más agudo y siento también que muchos de los que los escuchan las están recibiendo a su vez como algo que amenaza convertirse en un estereotipo en un cliché sobre el cual todo el mundo está de acuerdo porque esa es la naturaleza misma del cliché y del estereotipo anteponer un lugar común a una a una vivencia una convención a una reflexión una piedra opaca a un pájaro vivo y este uso de esos términos y de la naturalización de esas categorías era lo que nos daba nos remitía al riego siguiendo la metáfora de Nietzsche de las tres transformaciones del espíritu la imagen inquietante del león transmutando un camello la rebelión original del león rompe con la carga pesada de la tradición y representa el movimiento de liberación que se nutre de la confrontación pero domesticado el león lejos de habilitar el florecimiento del niño creador puede transmutar en un nuevo camello o en un león domado con ropaje de la modernidad pero con el mismo peso que la esclaviza y me parece que es aquí en este ámbito de naturalización de ritualización de categorías que ya no se analizan críticamente donde la educación filosófica puede tener un rol fundamental ¿no? Siguiendo a Jopó como en otro momento lo habíamos dicho preguntarse cómo se ha formado parte de una determinada representación de la verdad y que es una representación de la verdad que tiene su historia que puede transformarse y que implica un cierto esfuerzo y una cierta lucha para que eso sea bien bueno no sé es que era lo que quería un poco compartir con ustedes que es